Bienvenidos todos, desde donde estén, desde distintas partes de Chile, desde el extranjero. Voy ahora a poner la presentación. Como ya les dije, bienvenidos. Me presento un poco, ya me hicieron la presentación, pero les cuento también que soy José Agustín Arrasuriz. Partí mi carrera en el mundo de las comunicaciones. Soy director de cine y televisión. También en BA, la Diego Portales, la Pupu de Fabra Barcelona. Y también con su coach certificado, especializado en coaching de equipo y de ejecutivo. Les cuento un poco de dónde viene mi experiencia para que vean cómo llegué un poco de las comunicaciones a esto de la innovación y lo que es la agilidad. Yo trabajé en televisión, trabajé un poco en cine, pero me pidieron hacer un trabajo para una empresa que se llama Wanako Games, que era hacer guiones para videojuegos. Y de ahí me metí en todo lo que era la administración. A partir de esta empresa de Wanako Games, me metí en todo lo que era el mundo del emprendimiento. Ahí emprendí, me metí a hacer el MBA, una serie de cosas. Fui parte del publisher más grande del mundo que es Activision Blizzard. Trabajamos con Sony, Microsoft y Nintendo en todas las consolas. Haciendo varios juegos, la verdad. Juegos de películas, juegos de móviles, juegos de... Incluso por ahí trabajamos en Tetris, que probablemente es uno de los más conocidos que podrían conocer de ahí. Ahora, también tuve una incursión en el mundo de la biotecnología con Vivnov. Hice mi propia empresa de juegos también, que no nos fue tan bien. Y finalmente terminamos con una empresa de materiales ecológicos, que es Grinto. Hoy día soy consultor principalmente, tengo una consultora donde vemos temas de agilidad, transformación digital e innovación. Y también coaching. Ahora, a lo que nos convoca. Voy a situarlos un poco en donde estamos con respecto a lo que nos toca ver normalmente en el diplomado de transformación digital. En los módulos que a mí me toca, vemos cultura organizacional y transformación, equipo de liderazgo, agilidad, mindset y metodologías, que tiene varios ítems dentro de cada una de estas partes, y design thinking e innovación. Y lo que hoy día vamos a tratar corresponde más bien al último módulo, que tiene que ver con design thinking e innovación. Donde nosotros, todos nosotros nos vemos enfrentados normalmente a situaciones donde debemos generar soluciones anteproblemáticas que muchas veces son complejas. Y la mayoría de las veces tenemos problemas para poder definir cómo trabajar, cómo amarrar el problema y en el fondo enfocarlo en algo que sea manejable y que podamos realmente probar una solución. Y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Ahora, el design sprint tiene esta connotación del sprint. Y el sprint viene de la agilidad. Tiene esta cosa que el sprint viene de la carrera corta, de un periodo de tiempo definido, en el cual se hace un trabajo definido también. El sprint ágil, normalmente independiente de la metodología que se ocupe de agilidad, en general tiene esta forma. Que tenemos ciertos requerimientos de entrada, hay un diseño por medio, hay un desarrollo, se testea y se entrega. Eso por el lado del sprint y de la agilidad. Pero el design sprint, en realidad, viene de un proceso anterior que es el design thinking. En el design thinking, Eva, como concepto, es relativamente nuevo, tiene unos veintitantos años como el nombre de design thinking. Pero el pensamiento de diseño, probablemente tal, tiene muchísimos años. Esto, estamos hablando de principios del siglo XX. Entre 1910 y 1920, parte con la escuela de Bauhaus. Y así sucesivamente que fue incorporándose esta lógica del pensamiento de diseño. Cuando hablamos de ergonometría, viene de ahí. Entonces, el design thinking tiene cinco pasos. Que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y este proceso no tiene tiempos definidos. Porque el proceso de empatizar puede ser bastante largo. Porque normalmente nos enfrentamos a un problema en el cual no tenemos muy claro cuál es el problema. Sabemos que hay algo, pero no está muy claro. Como no está muy claro, tenemos que introducirnos en la problemática y ahí tenemos que hacer como un piscinazo. Nos tiramos a la piscina, a la pileta, a ver si efectivamente qué es lo que hay. Hacemos un proceso en que nos hacemos uno con los clientes. Hacemos entrevistas, ocupamos una serie de herramientas para empatizar y lograr definir. Y finalmente idear a partir de lo que definimos, prototipamos y testeamos. Es un proceso muy bueno, funciona muy bien, pero tiene la problemática del tiempo. Estos procesos pueden llegar a ser muy largos. Pueden ser cortos, pero normalmente los procesos de empatizar y definir particularmente son bastante largos. ¿Qué es lo que sucede? Por ahí, por el año 2016, este caballero Jake Knapp, que trabajaba en Google y trabajó 10 años más o menos, un poquito más, en Google y Google Ventures. Ventures es el ala de emprendimiento e innovación, de inversión, mejor dicho, de Google. Y ante las problemáticas que se les estaban dando para enfrentarse a estas situaciones en que tenían que definir elementos o problemáticas y prototipar de forma más rápida, desarrollaron y fueron puliendo un proceso que finalmente llamaron Design Spring. ¿En qué consiste el Design Spring? Es que llevamos el proceso de Design Thinking a una semana. Eliminamos muchas cosas y lo cerramos en una semana. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque supuestamente hay todo un proceso, por ejemplo, de empatización al principio. Bueno, es porque el Design Spring presupone que hemos tenido la posibilidad de entender más o menos de dónde puede venir el problema. ¿Ya? O tenemos un desafío sumamente claro. Design Spring no nos sirve si es que no tenemos más o menos claro cuáles son los objetivos, cuál es el desafío, o tenemos un objetivo claro. Si no se tiene claro el objetivo, si no sabemos qué es lo que está pasando, en realidad funciona mejor el Design Thinking, pero toma bastante más tiempo. Pero si tenemos esas cosas definidas, o más o menos claras, podemos ocupar un proceso de Design Spring. ¿Y cómo funciona? Tenemos un desafío que viene de antes. Después tenemos un proceso en que parte el día lunes con ciertos elementos, que hay un mapa, elegir la meta, lo vamos a ir viendo paso a paso. Después de gozar posibles soluciones el día martes, el día miércoles coger la mejor, el día jueves crear un prototipo realista. Finalmente el día viernes probarlos con clientes potenciales. ¿Ya? Y de eso se aprende. Tenemos un aprendizaje. No necesariamente tenemos un producto final. Esto se puede hacer varias veces. Ir refinándolo en el tiempo para obtener un producto. Pero en esa semana tenemos un aprendizaje al final de la semana. Sabemos más del cliente, de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestra misma empresa. ¿Ok? Vamos a partir. Vamos a hablar del Design Spring a partir de un caso. ¿Ya? Un caso que me tocó ver con una empresa, por motivos de NDAs que están firmados. No puedo divulgar todos los detalles, pero sí vamos a hablar de las cosas más importantes. Entonces el caso mejoramiento canal de atención a clientes es una empresa que posee varias verticales de negocio. ¿Ok? Un dato concreto es que para el año 2019 el índice de NPS tuvo un desplome. ¿Qué es lo que es el NPS? Es un índice que normalmente viene del marketing, pero se ocupa para muchísimas cosas. A lo mejor lo conocen o no, pero el NPS lo que se hace es que se hacen encuestas. Se les pregunta a las personas, a los clientes en este caso, si recomendarían o no, por ejemplo, la organización. Son preguntas bien específicas y tiene una escala del 1 al 10 en este caso. ¿Ya? Y lo que se hace es que a los promotores o las personas que dicen, sí, yo recomendaría esta organización, recomendaría este proceso, recomendaría esto. A los promotores se les restan los detractores, los que dicen que no lo recomendarían o no lo recomendarían tanto. En este caso también existen los neutros, que puede variar la medición, pero en este caso era de 1 a 6 en antetractores, 7 y 8 los neutros y los promotores en la 9 a 10. Los encuestados ese mes fueron 345 personas, esto es una encuesta que se hace mensualmente, 345 personas y los detectores fueron el 64%, los neutros fueron un 27 y los promotores solamente un 9%. Eso nos dio un NPS negativo de menos 56%. Eso es muy, muy malo. ¿Ya? O sea, hace más falta ver el número y ya sabemos que está mal. Por supuesto, esto venía arrastrándose de más tiempo, pero con estos números la dirección de la empresa tomó carta en el asunto y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Habían varias alternativas. Tenía que ver, principalmente, ya lo tenía más o menos detectado, que el canal de atención a clientes, particularmente de post-venta, estaba teniendo muchos problemas. Mucha demora en contestar, los clientes no obtenían las respuestas que necesitaban, había mucha burocracia de por medio, necesitaban conectarse varias veces para obtener información o tratar de obtener una respuesta y eso obviamente perjudicaba a este indicador NPS y finalmente perjudica a la marca, perjudica a la empresa. ¿Ya? Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, es realmente preocupante. Esto se puede atacar de distintas maneras. ¿Ya? El punto es que en ese minuto la organización no tenía muy claro cómo hacer. Entonces, nos llaman y nos preguntan qué hacemos. Bueno, sugerimos, bueno, sugerimos, aparte que había que solucionarlo en un periodo de tiempo muy reducido, sugerimos utilizar Design Spring. ¿Ya? Y en el Design Spring, como yo les decía, tenemos cinco fases y vamos a ver las cinco fases. Vamos a ver el día uno, que es entender definir, el dos es el día más o menos de las divergencias, donde en el fondo hacemos sketches de soluciones. Entonces, el tercer día vamos a definir, vamos a decidir qué es lo que se va a hacer. ¿Ya? Vamos a avanzar en el proceso de decisión. El cuarto día vamos a prototipar. Y el quinto día vamos a validar, que es lo que se hizo. Entonces, el día uno vamos a entender y definir, pero antes de partir ese día, en realidad tenemos que tener algunas cosas claras. Primero, obviamente, tener el reto o la problemática más o menos clara, que en este caso ya estaba, ¿no? Lo segundo es que teníamos que elegir un equipo con anticipación. Un equipo de Design Spring, idealmente sería entre cuatro o cinco personas, hasta siete, ocho. Podrían ser diez, pero sería un producto engorroso, tal vez, o con mucha gente, también genera muchos problemas. Los equipos ágiles en general, esto a modo de dato general, usualmente no pasan de las diez personas, ¿ya? Eso es lo más manejable que hay. Entonces, el número ideal, siete, ocho personas estaría bien. Pero dentro de este equipo hay una definición de rol. Dentro de este grupo tenemos que encontrar, tenemos que tener un facilitador, que es el que va a ayudar a, en todo el proceso, va a plantear los desafíos, va a plantear las mecánicas con las cuales, o las herramientas con las cuales vamos a trabajar cada día, va a dirigir el paso, va a medir los tiempos que hayamos definido para cada actividad. Y cuando estemos atascados, la idea es que el facilitador también logre desatascar, ¿ya? Y que en el fondo logre una buena comprensión y coherencia y de buena comunicación entre todas las partes. ¿Por qué? Porque aquí también va a haber un decisor, que es una persona que es de la organización, que en el fondo es una de las personas que toma decisiones. Es muy importante que dentro del equipo haya alguien de peso de la organización que pueda tomar decisiones, ¿ya? Porque en el fondo nos va a dar esta persona cierta guía, cierto alineamiento, qué cosas sí, qué cosas no estarían permitidos, por ejemplo. O qué cosas serían más del gusto de la alta dirección. Entonces, ese decisor es muy importante elegirlo y elegirlo bien. Y finalmente, los representantes, que aquí es multidisciplinario. Los representantes son, la idea es que sean multidisciplinarios de distintas áreas. Ojalá áreas que tengan injerencia en las problemáticas, pero que sean lo más multidisciplinar posible, ¿ya? Pueden ser temas de logística. Por ejemplo, si tenemos logística dentro de la organización, las personas de logística deberían estar ahí. Si tenemos e-commerce, las personas que están encargadas de e-commerce, una o dos personas. En el caso del fulfillment, que tiene que ver con logística, también podría estar ahí. Probablemente el gerente de atención al cliente o personas que están involucradas en el día a día. Jifaturas de la atención al cliente deberían estar acá, en este caso. Así fue en este caso particular. El facilitador, lo que hicimos fue tenerlo externo. En este caso estaba yo. El decisor era el gerente de atención al cliente, de hecho. Y los representantes habían de varias áreas que tenían que ver con todo este proceso, ¿ya? Inclusive teníamos una persona que trabajaba en atención al cliente, que fue muy útil tenerla por lo demás. Una vez que se tiene todas estas cosas, se parte el primer día definiendo la visión del objetivo del sprint. Que no es lo mismo que el objetivo del sprint, porque eso lo vamos a ver en el tiempo, vamos a ver cuál va a ser el objetivo final. Pero sí definir qué queremos lograr al final de esta semana. ¿Qué esperamos obtener al final de esta semana? Y sobre todo, ¿qué va a mejorar a mediano o largo plazo? Teniendo eso sumamente claro, es el primer paso para poder hacer esto de la forma más expedita y enfocada posible. Dado esto, tenemos que tomarnos el tiempo, el lunes temprano, con todo el equipo, de discutir lo que todos hablen. ¿Cuál es su visión con respecto a la problemática? ¿Qué es lo que esperarían cada uno a obtener al final de la semana? ¿Y cuál es su visión a mediano y largo plazo? Esto no es solamente para ver las opiniones, sino también para calibrar. Lo que sucede es que normalmente la visión de cada uno de nosotros, con respecto a los problemas, con respecto a la vida en general, es muy distinta. Y lo que estamos tratando ahí es calibrar. En el fondo, contraponer, mira, yo opino que esta situación tiene estas problemáticas y yo esperaría esto. No, yo opino esto. Y esta discusión empieza a tonarse enriquecedora cuando estas visiones empiezan a fusionar. Y nos empezamos a poner de acuerdo en ciertos puntos. Lo que esperaríamos nosotros, una vez que después de tener esta discusión, es tener sumamente claro cuáles son los objetivos de esto. A mediano y largo plazo y qué esperaríamos al final de semana. Y en este caso, lo que quedó, y que en el fondo también era una de las cosas que quería el decididor, es que era mejorar sustancialmente los índices de atención a clientes. Ese es el objetivo a mediano plazo, ni siquiera a la regular, a mediano plazo. Esperaba que esto estuviera resuelto entre cuatro y seis meses. Entendiendo que había que cambiar muchas cosas. ¿Y qué es lo que esperábamos al final de semana? En realidad, no hubo con mucho consenso, la verdad. Pero sí se esperaba que al menos tuviéramos información de algún tipo de solución que mejorara en algo estos índices. No que solucionara todo el problema, pero que al menos mejorara algo en los índices. Por eso quedamos con este objetivo a mediano plazo. La segunda parte del día, de entender y definir, es bastante largo, es bien intenso. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí se empiezan a hacer entrevistas, por ejemplo, a distintas personas involucradas, que son independientes del equipo. Esto es muy importante. Hacemos entrevistas a personas, estas entrevistas no deberían ser muy largas, diez minutos, con temas ya que en el fondo podamos, con preguntas muy específicas que hayamos podido definir en esta fase de objetivos. Lo otro que también podemos utilizar son herramientas de Design Thinking como mapa de empatías, que aparece ahí con la niñita, esta carita que dice que piensa, que siente, que oye, que ve. Aplicar esas preguntas a estas entrevistas. ¿Para qué? Para entender qué es lo que está viendo. Es muy importante que ojalá tener algunos clientes. Si pudiéramos tener clientes finales, mejor todavía durante esta fase de preguntas. ¿Por qué? Porque también tenemos que elaborar un Customer Journey Map, que es estas caritas que tenemos acá. ¿Qué es lo que en el fondo elaboramos? Hay varias formas de hacer un Customer Journey Map, pero en este caso hicimos uno muy simple, en el cual tenemos las experiencias negativas y las experiencias positivas. Y aquí definimos, por ejemplo, que había una fase de compra en la cual logramos detectar que los clientes en general estaban satisfechos con ese proceso. ¿Ya? La información de la web una vez que estaba hecha la compra estaba clara. ¿Ya? Pero cuando partía el proceso de preparación de pedidos ya estábamos con problemas y los tiempos de entrega también. Por fin les llegaba el producto y el producto era bueno. La gente encontraba que los productos eran buenos. Pero el tema de post-venta, si es que tenían algún problema, era horripilantemente malo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los puntos de contacto claros, claramente definidos, y definidos también en base a si la experiencia es positiva o negativa. Cuando tenemos toda esta información, tenemos las entrevistas, tenemos a lo mejor mapas de empatía, tenemos de todas maneras este mapa, el Customer Journey Map, que es muy importante tenerlo, podemos definir algunas cosas. Entonces nos juntamos como equipo y en base a lo que nosotros ya sabemos, porque cada uno tiene información por ser multidisciplinar, desde su área, desde su realidad con que ha vivido este problema, más la información que hemos podido recopilar con clientes, con otras personas de la empresa, con terceros, por ejemplo, y más el mapa, nos ponemos a especular. ¿Cómo podríamos mejorar estas experiencias negativas, por ejemplo? Que son realmente los puntos importantes. Todas estas experiencias negativas o los dolores, los puntos de dolor, ¿cómo los podríamos hacer? Y esto lo podemos hacer con un sistema de papelitos, sacamos, si estuviéramos presenciales post-it, si en este caso fue presencial, fue previo pandemia, teníamos una pizarra, como se ve ahí, con post-it puestos, con ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿Qué podríamos hacer? Esta pregunta es muy poderosa. El ejercicio es muy simple y sin embargo sale muchísima información. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos arreglar esto? ¿Cómo podríamos mejorar el proceso de preparación de pedido? Y a lo mejor al mismo tiempo mejorar la información, porque también se detectó todavía que había problemas de información, que el cliente no veía algunas cosas. Los tiempos de entrega, ¿cómo podríamos mejorar los tiempos de entrega? La gente logística tenía algunas ideas. Y el tema post-venta también había muchísimas, muchísimas ideas que salieron en esas reuniones. Al final de este día, lo último que se hace es que el decisor, una vez que tenemos toda esta información, toda esta información, y tenemos el mapa, es muy importante el mapa, el decisor opta por un actor, si tenemos varios, y un acontecimiento del Customer Journey Map. Efectivamente, nosotros teníamos varios, pero en realidad, en este caso, no optamos por un actor específico, sino sencillamente por un acontecimiento, que era el tema de post-venta, que era donde teníamos mayor dolor, porque ya teníamos la información de la data, de los índices, pero aparte, en la entrevista ya había salido que, claramente, era el que estaba más bajo, y era el que teníamos mayor interés. Por lo tanto, el decisor, claramente, se fue directamente por el área post-venta. Se selecciona, y se termina el primer día. Este es el primer día, este es el lunes, ¿ya? El día martes, es el día de la divergencia, el día de las posibilidades, ¿ya? Y parte, ¿se acuerdan que vimos cómo podríamos solucionarlo, pero nadie dijo nada de una solución en definitiva, sino que quedaron las ideas plasmadas? En base a las ideas plasmadas, el día anterior, o ideas nuevas que el equipo haya podido tener entre el día lunes y el día martes, se generan posibles bocetos de soluciones. Cada persona del equipo, independientemente, se le da un tiempo durante la mañana para generar posibles soluciones. Y en bocetos rápidos, ¿ya? La presentación de estos bocetos son de tres minutos, más o menos, pero aquí hay cuatro pasos que son importantes para hablar de bocetos. Muchas veces me ha pasado que cuando yo les hablo de bocetos, la gente dice, es que yo no dibujo bien, no me gusta, y se cohibe bastante porque no es un artista consumado, o lo que sea, ¿ya? Hay cuatro elementos básicos para que un boceto funcione. Que sea declarativo, o sea, que esté declarando algo evidentemente, ¿ya? Que le esté diciendo lo que realmente supuestamente está diciendo, ¿ya? Lo otro es que cuando se presente, mantener la anonimato, ¿ya? Mantener la anonimato, esto significa no ponerle un nombre, y a lo mejor incluso hacerlo cruzado, se le explica a otro compañero en cuál es el fondo de esto y para que haga la presentación tres minutos. Eso depende un poco de la organización. Da igual que sea feo, y esto es sumamente importante, no es una competencia de arte, estamos hablando de un diagrama que sea lo más claro posible dentro de las capacidades que pueda tener cada uno, pero que sea claro. Se lo podemos mostrar a otro compañero para preguntarle, oye, ¿se entiende? Está claro, sí, no, y ahí uno va ajustando, pero eso de que feo, bonito, es totalmente secundario. De verdad, no es un tema de competencia. Aquí, las palabras importan. Mucho. Por lo tanto, hay que ser preciso, no explayarse demasiado con muchas palabras en que esté escrita y escribiendo, sino que, en el fondo, poner las palabras justas, y se van a ocupar datos que sean datos reales y no supuestos. de la información que obtuvimos, ¿ya? O de lo que es posible, a lo mejor no es algo, no suposiciones, sino de lo que es posible realmente hacer o no, idealmente con datos reales, y poner un título atractivo. Y esto es para facilitar su identificación. Puede ser normas divertidas para que, en el fondo, facilitar la discusión con los compañeros de trabajo, y en el fondo, que se haga más ameno. Pero la idea es que todos presenten un boceto de solución. Uno. ¿Ya? Pueden ser varios también, pero en general menos uno. ¿Ya? Eh, lo que se hace después de haber presentado estos bocetos, es que elegimos una solución. Normalmente, lo elige el decidor, pero lo podemos también elegir como equipo. ¿Ya? Que, ¿Cuál es la que se ve más atractiva? O, o que tiene más posibilidades de, de, de solucionar el problema. O que sea más realista para poder hacerlo luego. ¿Ya? Eh, que genere más valor en el menor tiempo posible. Son discusiones que se hacen en equipo una vez que se ha presentado. ¿Ya? Se presentan los bocetos y se presenta. Eh, la solución. Y esta solución que hemos elegido general, podemos ocupar el siguiente, eh, siguiente herramienta. Hay varias herramientas que se pueden ocupar, pero en general se ocupa bastante el crazy aids. ¿Ya? Que lo que se hace es que en una hoja de papel, si es que está presencial, si no se puede hacer en una pantalla virtual, se, se doble, se generan ocho espacios. ¿Ya? Y lo, ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a crear soluciones en cada uno de estos espacios. Se hacen ocho versiones de soluciones distintas basadas en la idea escogida. ¿Ya? Y esto es individual. Eh, entonces, ¿Cómo se hace esto? Se utiliza un minuto por versión, por versión. Eh, y no importa que se finalice y que esté súper terminado, sino que en un minuto es un proceso que es timebox, que significa timebox o caja de tiempo, es que se termina el minuto y se, se termina el proceso, se termina ese proceso, o se bota el lápiz, no se vuelve a escribir nada. ¿Ya? Entonces, en el primer recuadro se escribe la primera idea. ¿Ya? Se hace diarama, se bocetea, eh, se termina el minuto, después en el segundo se vuelve a bocetear otra idea, no la misma, otra idea, otra versión de la solución, la misma solución pero con otro enfoque. ¿Ya? Y así sucesivamente. Lo que va a pasar es que en definitiva vamos a tener ocho versiones y lo más probable es que la octava versión sea la más refinada o de las últimas tres las más refinadas. La primera versión es una versión muy tosca y la segunda, la segunda versión tiene otras ideas interesantes y así sucesivamente vamos a incorporar estos elementos y lo que sucede es que al final las últimas normalmente tienden a ser más refinadas. ¿Ya? Esto lo presentan nuevamente cada uno de los miembros de equipo. y se toman también las ideas que 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 puedan tener más éxito. ¿No? Que puedan que puedan llevarse a cabo rápidamente que en el fondo el equipo esté de acuerdo y tienen que estar de acuerdo en que es el lugar el lugar más fácil para partir o que en el fondo puede generar un mayor valor. ¿Ya? Un ejemplo de ideas que salieron acá nuevos sistemas de automatización de call center. Salieron muchísimas ideas pero un esto fue un ejemplo nuevo sistema de automatización de call center que donde el diagrama mostraba cómo debería ser ese proceso automatizado. ¿Ya? Eh este día termina con muchos bocetos pero sin haber decidido nada aún. Tenemos una solución de ese día pero no hemos elegido todavía cuál boceto o cuál cuál idea de los bocetos queremos implementar. El miércoles es el el momento de decidir. ¿Ya? ¿Cómo se se evalúan? Se colocan cada una de estas ideas en un pizarrón o una una pared con toda la información eh que que se ha podido recabar. Eh y aquí cada miembro bota en este caso aquí ponen que puse esta imagen porque muy parece a lo que nosotros hicimos pusimos papelitos de colores pegados. Entonces cada uno ponía silenciosamente votos en las ideas o parte de las ideas que le parecían más interesantes. ¿Ya? Eh entonces considerar lo más valioso de cada boceto. Eso es lo más importante. Y después una evaluación veloz. En tres minutos esta es la segunda fase la segunda técnica es en tres minutos el equipo discute los elementos más valiosos y sobre los salientes de cada idea. ¿Ya? Tres minutos por idea se discuten cada uno las cosas valiosas no las hay una tendencia natural a irnos a lo negativo esto no va a funcionar por no sé qué cosa no esa no es la idea aquí nos vamos en lo positivo las cosas valiosas de cada idea se anotan estas cosas positivas se ponen en post en este caso y se colocan a cada uno a cada lado de cada idea ¿Ya? En este caso el decisor tiene lo que se llama tres super votos que puede utilizar como desee puede poner los tres votos de la idea o situación que más le llama la atención o que más desea y esto tiene un peso gravitante porque finalmente es el que decide pero en el fondo eso va equiparando un poco las situaciones que se pueden dar en equipo en que hay veces que los equipos se van por ideas muy no ahora que gráficamente se ven muy bien o muy atractivas pero que en el fondo tal vez no generan tanto valor al negocio entonces aquí el decisor balancea eso porque está viéndolo desde el punto de vista del negocio a veces coinciden a veces no pero en definitiva esta situación de los super votos tiende a homogenizar un poco la decisión finalmente en este tercer día se elige una solución en base a lo votado ¿Ya? si hay que repetir las votaciones se puede repetir no hay problema el punto es que al final la solución más votada es la que queda para hacerse para ir a prototiparse ¿Ya? el día termina con la generación de un storyboard en función de la solución ¿Ya? se seleccionó la solución y resulta que ahora se genera un storyboard nuevamente un storyboard no es necesario que seamos artistas consolidados sino que en el fondo un storyboard claro de cómo se van dando las cosas visualmente cómo debería ser la solución y cómo se debería desenvolver para que lo podamos entender todos esto es muy importante porque no solamente no estamos diseñando el prototipo aquí estamos diseñando la lógica visual que vamos a implementar en el viaje del cliente ¿Ya? pero los primeros que tenemos que tener claro es el viaje al cliente somos nosotros los que estamos trabajando en el equipo por lo tanto lo hacemos de una forma visual para poder discutir cada uno de los puntos y estar todos de acuerdo que esa es la mejor solución en cada punto en el caso concreto que estamos viendo el decisor pidió hacer dos alternativas ¿por qué? porque habían varias muy parecidas y él tenía la impresión de que podíamos hacer un test potente con dos soluciones que a él le llamaban mucho la atención que era el bot de autotensión por chat y un bot de autotensión telefónica ¿Ya? que es un sistema automatizado entonces se hicieron los storyboards de los dos ¿Ya? y aquí se termina el tercer día que es el día de de decidir el día miércoles ahora llegamos al día jueves y esto es muy importante porque es el día del prototipado probablemente uno de los días más entretenidos de todo el proceso muy creativo pero también acá es una cosa importante que es importante también para la organización recuerden que tenemos un equipo de siete personas más o menos que está trabajando en esto y ya ha invertido tres días en este proceso en este punto podemos liberar a parte del equipo ¿Ya? no necesitamos tal vez todo el mundo para el prototipado a lo mejor los necesitamos o tal vez no pero aquí ya podríamos liberar parte del equipo para que vuelva a sus funciones normales aquí se quedan las personas que van a construir el prototipo pues ya está la información entonces se va a construir ¿Qué tipos de prototipos se pueden hacer? se puede hacer de todo lo importante es que sean baratos y simples de implementar pero que en el fondo nos generen mucha información de vuelta se puede hacer con papel cartón se puede hacer prototipos con una maqueta 3D se puede hacer una PPT con un video o un video para mostrarle a los clientes se puede hacer a través de Legos por ejemplo bloques de construcción se puede hacer se puede ocupar un storyboard en base al storyboard que hicimos el día anterior se puede regenerar y hacerlo mucho mejor para presentarlo se puede hacer un nuevo customer journey map para presentarlo también una infografía role playing o sencillamente un demo hecho en forma de móvil web que hay unas aplicaciones que nos permiten prototipar rápido esto y así sucesivamente hay varios elementos pero lo que quiero transmitirles acá que no se cabecen demasiado no se pierdan mucho tiempo con pensar en el medio elijan rápido un medio que sea fácil de hacer que lo van a porque hay que hacerlo durante el día tiene que estar implementado durante el día y que finalmente sea rápido y que sea valiosa la información asegúrense que la información que están obteniendo de este prototipo es valiosa en el caso de este del del caso de esta empresa que yo les mencionaba que teníamos dos querían hacer dos prototipos hicimos un prototipo de autotensión por chat y de autotensión telefónica ¿cómo funciona? se incorpora un sistema de mensajería directa en la página web de la empresa en el fondo el mismo botoncito que uno dice que tiene un chat y que en el fondo puede generar automatizaciones a veces hay un voto automatizado otras veces mensajería directa bueno acá se hizo muy rápidamente ya una aplicación que ya estaba hecha se subió de mensajería directa pero se creó un guión con respuestas predefinidas como si fuera un chat un chatbox ¿ya? con respuestas predefinidas automatizadas que esto no lo tenía la empresa ¿ya? con los tópicos más comunes de atención al cliente ¿ya? y en el prototipo 2 se creó un guión de respuestas predefinidas para que hubiera alguien por teléfono diciéndola y se tiene estas preguntas y las respuestas para los tópicos más comunes de atención al cliente o sea se duplicó más o menos los mismos tópicos en el chat y en la parte telefónica ¿ya? por lo tanto lo que estamos haciendo acá es probar dos canales con las mismas respuestas se supone que va a estar automatizado y el cliente no debería darse cuenta idealmente que en realidad esa automatización no está hecha por 100% pero que va a obtener las mismas respuestas ¿ya? entonces es interesante porque en el fondo también nos va a permitir hacer un test que se llama AB vamos a probar poder contrarrestar dos soluciones para ver cuál funciona mejor ¿ya? durante este día se implementó se trabajó en esto y se implementó y se dejó listo ese es el día jueves de prototipado y el día viernes es el testing acá se probó como yo les adelantaba un poco esta situación de AB testing que probamos con unos clientes una solución con otros clientes probamos otro tipo de solución y vemos cuál tiene mejores resultados o si son muy parecidos y se ocupa también una técnica que se llama la del mago de oso ¿ya? al menos todos conocen el tema del mago de oso que está el mago de oso está cada vez enorme que tiraba humo que se yo y descubren que detrás de la cortina en realidad había una persona moviendo palanca esto es muy parecido ¿qué es lo que había? en el fondo parecía en la página web que el chatbox era automatizado pero había una persona o varias personas en este caso para poder para poder cumplir en el tiempo teníamos varias personas que estaban mandando mensajes hacían copy paste de este guión lo ponían y en base a lo que salía respondían y una de las cosas que se hizo al principio al final del día jueves es entrenar a estas personas para que evitaran responder ellas directamente si alguien se equivocaba o no respondía adecuadamente la pregunta se le volvía a mandar la respuesta automatizada y se le volvía a mandar la respuesta automatizada en el fondo ¿para qué? para que sintieran tuvieran la experiencia de enfrentarse a algo que está automatizado y que uno nota que está automatizado ¿ya? en el caso del teléfono es lo mismo las personas que contestaban el teléfono hablaban como si estuvieran haciendo una grabación ¿ya? y tenían respuestas preconfiguradas en el fondo respondían eso y en función de eso iban diciéndole a la persona para decantarse por una u otra opción pero eran limitadas las opciones finalmente la persona no podía darle respuestas personalizadas ¿ya? ese era un poco el objetivo ver cómo impactaba esto en el cliente ¿ya? y efectivamente era mucho más barato porque no hubo una automatización de por medio que toma mucho tiempo y es costoso ¿ya? o relativamente costoso entonces se probó y la solución fíjense dieron dieron los datos aquí fueron interesantes por ejemplo el bot de auto atención por chat tuvo tuvo 66 clientes ese día ¿ya? de esos 66 al final del proceso solamente 32 contestaron una encuesta que les pedimos contestar ¿ya? que una encuesta más o menos corta pero un poquito más larga de lo que normalmente uno está acostumbrado en esas encuestas que son dos o tres preguntas que hicimos un poquito más por eso también bajó nosotros consideramos que la cantidad de encuestas contestadas fue bastante alta igual pensábamos que iba a ser menor y fíjense que el NPS alcanzado en esta situación en este caso con el chat fue de un positivo 16 o sea ya era mucho mejor de lo que tenían siendo que las respuestas que tenían eran más o menos las mismas que habían originalmente que tenía el call center de atención al cliente pero puesto de otra manera una manera mucho más ágil para el cliente el principal punto a favor que detectamos pudieron solucionar su problema rápido o sea los clientes detectaron a diferencia de el otro el sistema que estaba implementado que aquí le estaban solucionando el problema esto estaba dado de cómo tú dabas las respuestas y la principal queja que tuvimos fue que no le gustaba hablar con un robot o sea en general los encuestados percibían que estaban hablando con una máquina y no con una persona lo cual tiene una doble cosa que en el fondo efectivamente el test se validó porque efectivamente las personas pensaban que estaban hablando con un robot y también detectamos que en general las personas no les gustaba o preferían hablar con una persona sin embargo las respuestas fueron fue más rápida y en el fondo la aceptación y el NPS fue mayor en el caso del bot de autenticación telefónica aquí la cantidad fue mayor de hecho teníamos más operadores telefónicos sabíamos que llamaban bastante los usuarios que contrataron esta encuesta fueron solamente cuarenta y uno y el NPS alcanzado fue doce fue también bastante positivo bastante cercano al otro pero de un universo mayor contestó menos gente el principal punto a favor pudieron solucionar sus problemas rápidos esa fue la sensación que tenían y la principal queja fue que no les gustaba hablar con un robot nuevamente y que les costó comunicarse o sea nosotros estábamos enganchados al sistema de plataforma telefónica que tenía la empresa y efectivamente había un tema de conectividad costaba mucho contactarse y salía mucho ese problema ya estaba medio detectado antes pero ahora lo corroboramos también o sea la gente percibía que era mucho más fácil contactarse con el chat que por teléfono sin embargo los clientes también declaraban que preferían hablar con una persona que no con un robot por lo tanto aquí tenemos posibles soluciones pero no cerradas aquí tenemos información interesante y con la cual podemos seguir trabajando ese fue el trabajo de una semana de lunes a viernes y tenemos información que es relevante al final de esa semana lo último que quería contarles es que el design sprint que yo les mostré es de lunes a viernes hoy en día el de 2018 salió una actualización de esto en el que está el design sprint 2.0 en el que se eliminó un día se eliminó el día viernes porque en el fondo se optimizó el trabajo diario que se hacía y se juntaron cosas entonces por ejemplo el mapa todo el día lunes se decide se hace el story boy del martes se prototipa el miércoles y se testea el jueves esto hace el proceso mucho más eficiente y menos costoso para la organización así que no se lo mostré ya con la última versión porque en realidad el caso lo hicimos con el anterior pero para que lo tengan en cuenta que hay un proceso que está más optimizado y eso sería el el design sprint una muestra de cómo se puede utilizar ya no sé si ahora tenemos preguntas Paulina si hay hay un par de dudas ahí disculpa Paulina de Denise Ramírez que dice ¿qué beneficio o motivo tiene realizar el flujo de design sprint durante toda una semana y no en un mismo evento o reunión de ideación? tiene el beneficio que no estamos pensando en el minuto en terminar la reunión y que tenemos que salir con una solución ¿ya? hay minutos particularmente cuando tenemos que decidir o la parte creativa por ejemplo de hacer los bocetos que tenemos que dejar dejar que fluya y no podemos tener un constraint de que tenemos que terminar en una reunión de media hora o dos horas ¿ya? una reunión de ideación puede ser muy corta o muy larga dependiendo de la de la organización aparte también que hay que considerar también como es la cultura de la organización ¿ya? estamos por ejemplo en el caso de la de la empresa que les estoy mostrando ahí no es una empresa que se caracterizaba por ser muy innovadora por lo tanto había que romper ciertos esquemas dentro del equipo que estaba ahí para que se soltara ¿ya? y eso nos da con una reunión de innovación que puede ser de dos o tres horas ¿ya? esto es una herramienta no estoy diciendo tampoco que hayan otras herramientas que no funcionen hay reuniones de ideación que se ocupan otras herramientas que son muy efectivas que se ocupan en design thinking también pero esto es una una decisión para en el fondo terminar la semana con información relevante ¿ya? mira hay otra pregunta que me va a tomar la libertad de contestar una parte yo y tú el resto ¿ya? ¿en qué orden se podría utilizar design sprint con otros marcos de trabajo como Scrum y Lean Startup? voy a presentar algo en la pantalla si me lo permiten sí ahí voy aquí aquí voy a presentar esto en la pantalla para dar contexto ¿ya? aquí está si tú te das cuenta Lean Startup viene más o menos cuando yo estamos desarrollando un producto mínimo viable es decir estamos levantando de todas maneras nosotros veníamos levantando hipótesis que las venimos probando ¿no es cierto? o testeando con los clientes adaptadores temprano a través de lo que llamamos el Problem Solution Feed es decir cuál es el calce que tiene la solución con la situación problema y luego en una fase de Lean Startup recuerden que Lean Startup básicamente la idea de Eric Rice fue transformar el proceso de emprendimiento como algo gestionable por lo tanto hay herramientas procesos etcétera como si fuera un proceso ¿no? y aquí en esta parte donde estamos testeando y validando es donde se supone que el es aquí donde yo tengo que estar jugando fuertemente el juego del Design Spring ¿ya? en esta parte de aquí aquí no se conecta con Lean Startup en la construcción del Minimal Viable Product el producto mínimo viable ¿ya? esto en todo caso es de un libro que se llama Design Thinking for Business Growth que es el último de la línea de Design Thinking que salió ahora recién en marzo para los que quieran averiguar más de estos temas y nuestro diplomado básicamente sigue un poco esta línea hasta esta parte de aquí porque el desarrollo de los ecosistemas ya es parte básicamente de cómo uno diseña y valía los modelos de negocio cosa que nosotros también vemos en 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 una clase en particular de esto don Agustín sí la pregunta era en qué orden se podría utilizar el Design Spring con otros marcos de trabajo como Scrum y Lean Startup yo lo contesté la de Lean sí es más o menos parecido ¿por qué? porque en el fondo lo que estamos buscando con Design Thinking o Design Spring es obtener información de hipótesis o de de idea o de problemática que después encajan justamente con Lean Startup que lo que está buscando es generar este MVP y dentro de este mismo MVP oye ¿cómo creamos el prototipo? ¿cómo diseñamos el MVP? bueno ahí podemos utilizar Scrum Kanban u otras metodologías que son de desarrollo de productos directos y eso encajamos después con alguna metodología por ejemplo de escalamiento que podía ser Grow Hacking por ejemplo u otra cosa pero el orden ¿cómo encajamos? tiene que ver con este flujo de lo que estamos trabajando primero es en el fondo entender cuál es la problemática ideal una vez que tenemos esa ideación ver si ese encaje de idea es el adecuado después generamos un MVP y generamos iteraciones sobre el mismo MVP ¿para qué? para saber si estamos apuntando a la solución completa o solamente una parte a eso es lo que apunta Eric Rice con Lean Startup que en el fondo uno de los problemas que tenían las startups es que a veces tenían una buena idea pero que no era la solución completa y no tenía un encaje con la solución real para los clientes que es uno de los problemas por ejemplo que se da en el mundo de la innovación se gasta mucho dinero en innovar en procesos de innovación que funcionan muy bien el proceso funciona muy bien y cuando sacas a mercado no engancha esto tiene que ver como en que se ha fallado en algunos procesos para poder hacerse engancha adecuado entonces ¿cómo se puede enganchar? se puede enganchar de varias maneras pero la más clásica es la ideación un poco lo que te mostró Francisco después a lo mejor con Lean Startup y con alguna metodología de desarrollo de producto o servicios como Scrum exactamente porque si no no te da el ciclo otra pregunta dice ¿existe un sprint de cero o un trabajo de preparación previo a la dinámica ¿cuáles serían en términos generales los ámbitos que deben abordarse y claves de resolver? sí en este caso sí podemos hablar de un sprint cero en el sentido de que vamos a primero averiguar cuál va a ser el equipo primero tratar de recopilar información previa es muy útil por ejemplo data histórica en este caso había data histórica del comportamiento del cliente y de la atención al cliente de varios años había data por ejemplo de la logística qué problemas habían habido puntualmente por ejemplo ese mes que cayó tanto el NPS hubo algunos problemas de los operadores logísticos que son externos esa información se recopiló también no alcanzamos en un día de recopilar toda la información entonces toda la data que se pueda recopilar anterior sí ojalá se pueda tener mientras más data mejor para el facilitador es muy importante entender quiénes van a estar y bueno más o menos los objetivos que se pueden hablar con el equipo directivo ¿por qué? porque en el fondo ya preparamos previamente todos los trabajos que se van a hacer durante esa semana todas las herramientas ya vienen pre-preparadas sabemos las cosas que ya se van a hacer tenemos preparadas las pantallas que se van a ocupar tener todo preparado no estar sacando el día ahora se me ocurrió hacer esto no tener muy claro qué herramientas vamos a utilizar durante el día ¿para qué? para eficientizar el tiempo que van a ocupar cada persona ese día ¿ya? que sí que sí se ocupa ya mira vamos a ir cerrando ya dice dos consultas en la práctica un día de prototipado al parecer es poco aun cuando sea simple es posible aumentar días de alguna etapa sin perder el alma de la metodología sí y de hecho una de las razones por las que se eficientizó para el Design Spring 2.0 es que queda el viernes en caso de porque a veces los test son mucho más largos que simplemente un día que es uno de los problemas que se empezó a detectar entonces queda un día viernes extra para poderse ir probando ¿ya? si quedó alguna duda con respecto a los test o no son concluyentes podemos pasar a la semana siguiente si es que la organización así lo estima conveniente recuerden que también aquí hay costos involucrados y hay que entregar resultados al final del resultado del día viernes se entrega se presenta un informe y en el fondo se presentan también posibles acciones para continuar se puede sugerir continuar la próxima semana o dos semanas siguientes con lo mismo o pivotar como dicen en startup pivotar la idea ¿ya? tenemos una idea pero en realidad queremos reenfocar en otra cosa porque ahora sabemos más una de las cosas interesantes del testeo es que sabemos más de los clientes y ahora podemos refinar un poco mejor la idea entonces podemos pasarnos a un poco hay otra pregunta que dice que esta la puedo responder un poco yo ¿cómo se resuelven definiciones divergentes dentro del equipo? ya que generalmente hay varias representadas con distintas miradas aquí yo creo que valen los principios enfocarse en el valor mantener las cosas simple y práctica comenzar donde está no querer reinventar todo desde cero yo diría que la respuesta está yo diría que la más importante es enfocarse en el valor o sea hay ciertos principios rectores que deben conducir esta conversación y eso es lo que hace que la gente no se pierde cuando tiene miradas muy disímiles porque tú le das el norte y eso el norte te lo tiene que dar te lo dan los principios aquí dice mi consulta ¿dónde se utiliza Scrum? podría ser el facilitador igual Scrum Master decisor igual Product Owner y representante igual Development Team y Stakeholder mira generalmente todos estos ambientes de agilidad se requieren cuando el proveedor desde ahí requiere entrar en una dinámica de entrega y integración continua ¿ya? si tú tienes un escenario donde permanentemente tienes que estar entregando e integrando aplicaciones a tu ambiente probablemente estas cosas de Scrum DevOps y demás te puedan servir no sé no sé José Agustín si tú quieres complementar algo más sí mira podría llegar a ser así o sea eventualmente piensa tú que el equipo de Scrum está enfocado en su sprint y esto es súper importante entenderlo si tenemos un equipo de Scrum es porque está metido en un sprint y no van a estar haciendo design sprint ¿ya? están produciendo algo ahora si el mismo equipo lo va a utilizar previo al desarrollo de algo y quiero ocupar el mismo equipo para hacer un design sprint para obtener información y en fondo hacer prototipo se puede y podría ser que calce con el producto de Scrum Master y los developers pero quiero hacer un paréntesis importante si tenemos un equipo de Scrum trabajando es porque está en sprint y no puedes desenfocar así que ojo con eso porque puede malentenderse ya y la última pregunta y con esto vamos cerrando ¿el equipo seleccionado tendrá inmersión total en este proceso durante todo el día y los cinco días? sí esa es la idea y por eso termina siendo es muy importante el tema del costo de cuánto tiempo va a invertir cada persona en el proyecto si llegamos a la parte de prototipado por eso se libera gente porque para aparatar costos también pero la idea es que esté 100% involucrado en esto última pregunta esta es la última en caso que esté haciendo la aplicación ¿cómo se podría hacer el test? yo creo que sería muy difícil hacer una demo para que el usuario tenga algún tipo de acercamiento no entiendo por qué debería ser difícil bueno a veces cuesta que el negocio se involucre pero esa mentalidad hay que cambiarla necesitamos los usuarios del negocio o de las áreas que nos involucran para hacer estos test dice ya que sería muy difícil que hacer una demo para que el usuario tenga algún tipo de acercamiento ¿tendría que ser algún video y sus reacciones? ¿qué opina José Agustín? sí podría ser un video de reacciones a ver porque aquí creo que hay varias cosas dentro de la pregunta recuerden que estamos haciendo prototipados rápido no estamos haciendo cosas muy complejas entonces el tema del testing también debería ser rápido porque lo que estamos probando debería ser bien contenido entonces el tema del testing y en el fondo debería estar dentro de la cultura no necesariamente dentro de la cultura pero dentro de los acuerdos que pudieran probarlo si los clientes por ejemplo son internos si la dirección está gastando dinero y tiempo en esto y llega a la parte de testeo y dice no sabes que no me molestía la gente porque están haciendo otra cosa es un contrasentido entonces parte de los acuerdos originales yo bueno a mí me toca asesorar a una organización gubernamental no un gobierno local y todas las áreas están tremendamente acostumbradas cuando nosotros producimos un mock-up producto de que tenemos un programa de mejoramiento de la gestión que va a producir una aceleración tecnológica a nivel de un prototipo no funcional todos participan en el feedback en la sesión de retroalimentación respecto del mock-up que le estamos presentando bien yo solamente para cerrar bueno darles muchísimas gracias a todos los participantes y contarles que este diplomado de transformación digital lo hemos construido bueno con mucho cariño y con un panel de expertos ya y lo hemos ido reformulando en el tiempo para irlo sintonizando cada vez más a las necesidades que se tengan hoy en día entonces hay toda una parte introductoria de la transformación digital que ahí evidentemente tenemos que hablar de 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 las dimensiones sobre las cuales nos podemos transformar digitalmente a nivel de la organización luego viene toda una parte de fundamentos para construir una 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 estrategia de transformación digital donde partimos hablando un poco sobre la gestión del conocimiento y cómo el trabajo visual eh puede ayudar a este ejercicio de diverger y converger en algo que podamos entender como una solución de valor eh vamos a hablar de exponencialidad cuáles son las características que tienen las organizaciones exponenciales vamos a hablar de distintas herramientas y modelos para lograr eh empezar a ensamblar una estrategia de transformación digital y luego viene toda una parte de metodologías y herramientas de innovación de lean de agilidad design thinking lo hace el profesor que eh ustedes están escuchando ahora y luego viene toda una parte eh donde hablamos de los flujos de valor modelos de negocio y escalación a nivel de eh la exponencialidad aquí vamos a hablar de flujos de valor vamos a hablar de cómo crear eh diseñar y validar eh modelos de negocio aquí en la donde hablamos de lean startup obviamente y cómo podemos eh aprovechar la metodología EXO para hacer un un sprint pero de eh de escalación a nivel exponencial y luego eh una parte muy importante es eh lo que ha desarrollado la neurociencia eh para efectos de eh liderar entendiendo cómo funciona eh nuestro cerebro ahí han habido un hallazgo bien interesante se han desarrollado varias metodologías eh para de alguna manera dotar a las personas con nuevas herramientas que los sitúe en eh en una mejor posición para liderar en ambientes que son eh Vani VUCA todas las cosas que ustedes conocen hoy día donde hay mucha incertidumbre ¿Ok? Eh también vamos a hablar del strategy journey que es cómo poder definir este viaje ¿no es cierto? de la estrategia digital y por último ¿cómo hacemos? el negocio tiene que transformarse digitalmente pero no lo va a lograr si es que las TI tampoco eh se transforman digitalmente y aquí vamos a hablar de Divorce Scrum eh de agilidad pero en un contexto de eh generar una TI de alta velocidad y eso es básicamente lo que eh queremos entregar en este programa muchas gracias Paulina por su trabajo muchas gracias José Agustín por su presentación muy interesante y a todos los participantes del seminario por mi parte muchas gracias gracias